Escaso movimiento del IBEX 35 a media sesión, pese al buen recibimiento que han tenido los resultados de Banco Santander, que sube alrededor del 1% en el selectivo español, tras publicar sus resultados correspondientes al primer trimestre. Las bolsas europeas subieron ayer después de que se conociera que Yanis Varoufakis, el ministro de Finanzas griego, será reemplazado en las negociaciones con el grupo de trabajo del Eurogrupo para llegar a un acuerdo sobre el rescate financiero del país heleno. Los inversores también miran hacia la Reserva Federal de Estados Unidos, porque mañana publicará su comunicado sobre política monetaria. No se esperan demasiadas novedades, pero habrá que estar atentos a ver si el Banco Central deja abierta la puerta a una subida de tipos de interés a corto plazo.